Jerónimo, habéis intentado sobre todo hacer muchas actividades en el exterior, en los patios no solo, sino también fuera de aquí de las instalaciones, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Con el tema del C-19 lo que hemos intentado es tomar todas las medidas posibles de seguridad y llevarlo a sitios que no haya concurrencia de personas para evitar el contagio o contacto de ellos, teniendo todas las medidas. Oye, Jerónimo, ¿cómo es el día a día de estos chavales? Lo digo porque habrá adaptarse unas personas que tienen una rutina diaria, pues adaptarlos a una nueva normalidad es complicado, ¿no? Supongo que habrá sido muy difícil y muy laborioso para que ellos o son estrictos y lo aprenden y prácticamente se adaptan a esa nueva normalidad sin problema. Bueno, pues la verdad que el trabajo de todos los compañeros porque han estado enseñándoles tanto de una manera o de otra para que ellos entiendan la situación que estamos viviendo y lleven las medidas de seguridad y se adapten a esta nueva normalidad. Cuéntanos un poco qué es lo que tienen que hacer en esta actividad. Pues la verdad que estamos haciendo un circuito de psicomotricidad donde ellos tienen que pensar cómo tienen que realizarlo para hacerlo lo más fácil posible. ¿Aquí lo están haciendo, por ejemplo? Sí, ahí está. Para que no se pillen, cada uno llevaría su material después con su higiene y lo que tratamos es que el día a día tengan actividad de movimiento porque después de los confinamientos, imagínate. ¿Y aquí tienen que ir saltando, supongo? Saltando, allí pensando cómo hacerlo, allí esquivando los circuitos, poniéndole trabillas.